Ah, es una partida que juega en Lorca, perdón, y la verdad que las partidas de Lorca en general, los dos las jugamos peor que las de Roquetas, ¿no? ¿Se puede decir? Sí, Lorca fue bastante regular el torneo. No fue regular, pero por temas extradeportivos sobre todo, ¿eh? Por temas extradeportivos más que... No fue una cuestión de calidad ajedrecística, sino fue una cuestión de... Bueno, y que también estábamos desentrenados, ¿no? De competir fuera. Fui como... Bueno... Pero sí, nos fue peor. Entonces, bueno, esta es una partida que jugué, creo recordar que tercera o cuarta ronda contra un chavalín que tenía casi 1400. Que la verdad que jugaba bastante bien, ¿eh? O sea, a este chaval le fue bien el torneo. Me acuerdo perfectamente. Yo no me acuerdo de quién es. Alcaldesa de Valencia te queda corta. Queremos ver esa falta de ideas, sí. Entonces, bueno, aquí yo jugué la India de Dama, lo que es la apertura la hice bastante bien, pero es verdad que en el medio juego no supe transformar la posición. Y yo creo que, bueno, está interesante de ver porque podemos comentar posibles planes. A ver, yo le he hecho un vistazo antes y la abertura es impecable. ¿Sí? La abertura la haces impecable. O sea, sorprendentemente, no te lias ni en los... No te lias. Normalmente siempre tienes ahí tus colapsos, de que estás teniendo una abertura y mezclas los planes... Yo la sentí así, ¿eh? Pero lo que le pasa a Sara, muy típico, es que está jugando la defensa Karokan y de repente empieza a mezclar planes de la India de Dama. O estás jugando la India de Dama y mezclas planes de... Es que a ver, no es fácil. Pero esta es perfecta. Sí, y de hecho yo cuando acabé la apertura me sentí así. Me sentí superior, entre comillas, a mi rival, ¿no? Como que me había quedado mejor. Pero la lié. La lié. El plan que se me ocurrió, la verdad, es una mierda. Porque era un plan de ataque en el flanco de rey. Porque me pararon... Me pararon así. O sea, me lo pararon y yo me quedé con el moco. Y encima cometí un blander muy importante. Hoy he pensado en lo de abertura, ¿sabes? Hoy he pensado... Una dama por peón, que no. Que tendría que empezar a decir apertura en lugar de abertura. Ya. Pero sí. ¿Quieres que la vaya pasando yo un poquito? Nada ha cambiado, Maxi. Diciendo abertura. Es que yo creo que te lias con el catalán, ¿no? Un poco. Defensa, india de... India de dama. De dama, ¿no? De 4... ¿Y cuál es el plan principal? ¿Qué casilla tenemos que controlar? Controlar la casilla E4. E4, ¿vale? Este es el plan principal. Es controlar esta casilla. Si siempre podemos poner una pieza nuestra, pues bienvenida será. Y bueno, para controlarla lo hacemos con las piezas. Con este alfil de fianchetto y este caballo. Lo tenemos bien controlado. ¡No, seguidor! Vamos a ver quién es. Dale a ver quién es. Hola, Seth Cap, supongo que será. Sí, Seth Cap. Muy buenas. Bienvenido. Y... Y eso, que cómo podemos aumentar el control de esta casilla, entonces, a partir de este punto. ¿Ahora? Sí. Poniendo una pieza en... ¿No? No, es un plan. Ahora tu siguiente plan va a ser aumentar el control de esta casilla. Ahora la estás controlando con el caballo, con el alfil. Sí. Ah, con F5. Eh, no. El plan va a ser eliminar a este caballo, ¿vale? Eliminamos el caballo... Ah, oye. Eliminando... Clavándolo, sí. Exacto. Eliminando el caballo de C3, que está controlando la casilla 4, nosotros ganaremos control, ¿no? Y entonces, las siguientes jugadas de sierra, que son teóricas, son abrir la diagonal de este alfil para venir aquí, ¿vale? Y... Y bueno, eso haces. Welcome to Inframundo, ¿no? Y cuando te pregunta, pues, tomamos... No, y aquí lo vi, claro. Tomamos sin pestañear, doblamos peones... Y... Quiero decir, aquí estás perfecta. Salió de la abertura, perfecta. Has doblado peones, tienes buen control de la casilla de 4. Así que... Yo creo que el preguntarme fue un error suyo, porque no creo que sea temático, ¿no? Doblar esos peones... Sí, está bien. Sí. Y bueno, a partir de aquí, juegas D6, que está bien también para dejar en la casilla D7 al caballo. Así que este alfil... Este alfil no... Digamos, no queremos colocar el caballo delante del alfil, sino que queremos mantener este alfil a la máxima potencia. Y... Y bueno, llevas un caballo al centro, dama C2, ahora lo refuerzas con F5. Y esta es la posición que vamos a jugar, ¿vale? Ahora cuando terminamos el torneo, vamos a jugar una... Vamos a jugar un torneo temático de esta posición. Sí, me parece que de nada lo dice, ¿no? Pareja alfiles versus mejor estructura. Totalmente. Si yo aquí dije, hostia, soy una diosa, he metido un caballo en E4 con F5, con tal... Sí, has hecho todo lo de la india de dama que se puede hacer bien, lo has hecho, ¿sabes? Pero es que a mí me pasa eso, que cuando hago la apertura bien, me fallan los planes de medio juego. Cuando llego al medio juego mejor, me falla el final. Cuando, ¿sabes? Cuando... O sea, cuesta mucho hacerlo todo bien. Bueno, ya veremos más partidas en las que he llegado a finales ganados y no lo sé ganar. Por ejemplo, me falta aún mucho recorrido. Yo, por ejemplo, este esqueleto de peones, ¿vale? Este esqueleto de peones lo jugaba... También yo llegaba aquí mucho desde la holandesa. Yo empezaba las partidas con F5 y muchas veces, jugando en la holandesa, a veces fianchetaba hasta el field y transponía esta posición, que es típica de la india de dama también. Y a mí me ha gustado jugar estas posiciones de forma gamberra, atacando en el flanco de rey. Pero no va a ser... No va a ser lo que recomendamos. Sinceramente, es lo que pensé yo, pero no me fue bien. Es que no es lo que hay que hacer realmente. Porque, por concepto, para realizar un ataque en el flanco, el centro tiene que estar cerrado. Ah. ¿Vale? O sea, aquí lo más recomendable es jugar en el centro. Y para jugar en el centro me refiero a crear esta ruptura de 5, ¿vale? Bueno, sacan las piezas, caballo de 7. Puedes jugar con A5 para que este peón no tenga ninguna ruptura. Yo creo que en algún momento se da. No estoy segura, pero... Puedes traer la torre aquí, la dama... Uy, la dama F6, ¿vale? La torre aquí a 8. Y bueno, lo que quieres hacer aquí en esta posición es romper en el centro, ¿vale? Te dice... Esto debería ser tu plan. Si es esquemático, porque si te das cuenta es lo que te juego yo. Puede ser Chespain. ¿Esto lo juega Chespain? Seguramente sí. Bueno, es que se puede llegar aquí de muchas formas. Yo con blancas... F5 no deja débil. F6, dice magotipos. E6, perdón. Con blancas también me gusta jugar esto con blancas. Este esquema de peones también lo jugaba... Cuando jugaba la abertura birt, la del pájaro, la abertura del pájaro, también llegaba a este esquema muchas veces. Lo que pasa es magotipo que luego la ruptura que propone él justamente... Claro. O sea, esta ruptura de 5... Para que no se quede débil también el peón, ¿no? Digamos que aquí el plan más sólido que tienen las negras es sacar la dama, sacar el caballo, sacar la torre, desarrollar tus piezas... Es la ruptura que pide la posición, porque es la que más apoyada está por peones. Este va a ser el plan principal. Pero, quien quiera jugar, quien quiera hacer un ataque en el flanco... Una cosa, ¿y C5 no estaría bien también o...? C5, yo iría por E5. Yo lo que te recomiendo es ir a por E5, porque C5 sí que es verdad que es ya más delicado. Yo primero te recomendaría E5 y si luego quieres C5. Pero aquí en esta estructura lo que más he visto que por mi experiencia lo que mejor va es intentar hacer E5. Por aquí dicen, yo nunca hago A6, sino Dama C2. Yo nunca hago A3. A3. Para preguntarle, digamos. Para no doblar peones. Ah, ya. Es que el perico a mí me pareció rara, ¿eh? Bueno, a mí me gustaron las blancas en esta posición. Y bueno, antes también puedo enseñarte, porque he apuntado aquí lo que... Esto no, esto no. La partida te hizo caballo aquí, ¿vale? Y tú comiste en partida, ¿vale? Yo aquí cambié, ¿no? Yo como norma general, siempre que el caballo se retiraba de F3, como norma general yo traía a mi dama. O sea, jugaba Dama H4. A la ataque, ¿no? A la ataque. O sea, siempre que el caballo se iba a preguntarme, venía aquí. O sea, haces esa primera... Y en caso de que me capturen, capturo de peón y abro toda la columna, ¿vale? ¿Y si te hace ahora G3? Y G3 es la jugada que quiero que me hagas, ¿vale? Yo aquí, si me hacías G3, pues jugaba caballo G5, ¿vale? Y si te comes la dama, es mate. ¿Vale? O sea, G3 es la jugada que quiero que me hagas, porque fíjate que al fil... Esto no lo sabía yo. A ver... Hostia, esto es táctica pura, ¿eh? O sea, dama H4 es una jugada provocadora. Facundo, no estás por aquí, ¿no? Tú quieres que te hagan G3, ¿no? Y una vez te han hecho G3, pues ya puedes, digamos, buscar estas casillas débiles. Que Facundo es mi profe ahora, y tendría que ver esto. Es táctica pura y dura, a ver. O sea, G3... G3 deja débil todo, ¿vale? Deja débil todo. Y con el caballo, o sea, después de G3, caballo G5, pues está al fil. Es durísimo, de B7. Este caballo va a llegar a las casillas débiles, ¿vale? Qué fuerte. Y la dama la puede retirar en cualquier momento H5, ¿vale? Y esta posición está muy bien para atacar. Es que no se puede comer la dama. De todas formas, te recomiendo siempre jugar en el centro, ¿vale? Porque estos ataques, yo lo que hacía era atacar sin desarrollar este caballo de B8. Ya, pero bueno, ese dama H4 lo podría haber hecho perfectamente. Sí, sí, sí. O sea, como norma general, cuando el caballo se va... Y se hace en F3, te dice también, que es una posibilidad. ¿F3? Bueno, a ver, no me las sé todas, pero podemos mirarlo a ver. Tú comiste, ¿no? Bueno, sí, pero a ver, dama tal, F3, comes. Pero da igual, porque ya has movido ahí un peoncillo, ¿no? Que a lo mejor... A ver, ¿qué dice? F3 es la jugada típica que suelen hacer porque, digamos, restringes tal fil. Comes, comes... Sí, aquí recomienda el módulo comer, ¿vale? Comes y dejas la dama ahí, ¿no? Esta es la buena. F3 es la buena. La mala es G3, la que intentas provocar con la dama. O sea, aquí dice que tomas y es igualdad. Da incluso menos 0,1 a favor del negro. Pero bueno, lo que quería decir. Aquí en esta posición también había unos truquitos que yo he utilizado a quien quiera utilizarlos en el torneo temático. Por ejemplo, vamos a poner unas jugadas, ¿vale? Voy a hacer un ataque de estos locos que hacía en el... Eso es lo que intenté yo, pasar la torre. Vale, pero esto no es lo que recomendamos. Simplemente que se... Eso es lo que intenté yo partida. Vale, torre F6 con la idea de pasar la torre aquí. Pero lo que decía es que intentar estos ataques en el flanco de rey con el centro así es peligroso, ¿vale? Y a mí lo que me gustaba mucho era colocar la torre en G6 y una vez la torre está colocada en G6... Bueno, aquí se ha visto, ¿no? Aquí hay mates. Ya, ya me imagino. A ver, déjame mirar. Aquí hay mates desde estas posiciones. Hay muchos mates y alguna vez colocamos la torre en G6 surgieron muchas ideas... Déjame mirar, por favor. Interesantes aquí. Algún sacrificio de torre. Torre por G2... Dice Dani, os estoy escuchando de fondo. Estoy haciendo unas cosillas aún. Ese patrón de mate lo tendrás de tarea cualquier día de estos. Sí, sí. Total, es que para nada me había planteado yo. O sea, eso en partida ni lo valore, vamos. Bueno. Torre por G2. Exacto, torre por G2. Aquí es la jugada que funciona, ¿vale? Torre por G2... ¡Wow! En caso de que el rey... En caso de que... Bueno, si toma... Si toma a dama... Dama G5. Dama G5. Tenemos la dama y esto es mate, ¿vale? En pocas jugadas... Esto es mate. Y si el rey se bache uno... Si el rey se bache uno... Tenemos... Un jaque... Tenemos... Un jaque doble, ¿vale? Que termina en mate... O sea, este tema de colocar una torre en G6... Y si el rey no come y se va a H1... Eh... Torre G1. Sacrificamos. Espera que lo iba a decir yo, hombre. Si torre por... Caballo por mate... Y si rey por... Lo mismo. Traemos... Traemos las piezas. Sí, sí, sí. ¿Vale? Y todo esto termina en mate, ¿vale? Todos estos temas... Una vez colocamos la torre en G6... Hay muchos temas de torre por G2. También se puede hacer desde... O sea, pues... Si el alfil sale por aquí por D2... Pues también están los mismos temas. Torre F6... Ponemos la torre aquí... Si el blanco hace tonterías... Pues tenemos... Caballo por D2... Nada por D2... Y ahora, ¿qué? Alfil por... Por caballo, ¿no? Aquí está en mate ya. Y no hace falta ni siquiera hacer alfil por caballo. Pues torre por. Torre por. Otra vez. Y si rey por... La dama... Llega... Gracias... Está clavado. A que este caballo está clavado. ¿Vale? Sí, sí. Bueno... Que se puede jugar... Estas posiciones se pueden jugar de forma... Si quieres pertenecer al inframundo, no estudies. Gage, yo estoy intentando salir, ¿eh? Soy sincera. Estoy haciendo una... Una clase a la semana, pero con deberes diarios. Estoy haciendo lo nunca visto. Increíble, ¿eh? Sierra está haciendo táctica cada día ahora, ¿eh? Cuidado. Preparaos, porque esto yo nunca lo he conseguido, ¿eh? Dani está consiguiendo lo que yo nunca he conseguido. Que Sierra haga un poquito de ajedrez cada día fuera del stream. Es que si me lo dice Mark no es lo mismo. No, no. A mí pasa de mí completamente. Yo se lo he dicho y se la suda. Dice, ¿pero qué dices? Es que yo tengo mucho trabajo. Dani me decía... Mark me decía, ¿pero tú a Dani le vas a decir lo mismo que me dices a mí? Le vas a desafiar como me desafías a mí, me decía. ¿Qué le vas a decir a Dani, me decía? Bueno... Esa no funciona. El plan gamberro de colocar una torre en G6, hay muchos temas de torre de sacrificios aquí con los mates, ¿no? Pero bueno, en partida lo que hizo es esta, caballo de 2, y yo decía que cuando el caballo se va de F3 podemos traer la dama H4, ¿vale? Sí, dama H4 no la había valorado yo, pero... Tú comiste, ¿vale? Yo simplifiqué. Dijo, voy a simplificar, no puedo mantener más el caballo, ¿cómo? Y bueno, aquí ahora, pues ahora tus siguientes jugadas... Supongo que es caballo de 7, muy bien, desarrollando el caballo por su casilla. Y dama E7. No te gusta mucho, ¿no? Dama F6 mejor, ¿no? A ver, la dama aquí en esta posición... H4 está bien porque no hay un caballo en F3, F6 está bien porque está muy activa, y E7 quizás es la menos activa de todas. Que eso también es una cosa que a veces hemos hablado. Ya. Que hay que intentar colocar las piezas lo máximo... Y la que más me gusta es dama F6. Es la más natural. Porque defiende este peón, ¿vale? ¿Cuál es el plan principal aquí? ¿Cuál es el plan principal que hemos dicho? Bueno, la ruptura, ¿no? ¿Cuál? Yo no me la había planteado, E5. E5, ¿vale? O sea, si nuestro plan principal es E5... De hecho, yo no me la puse... Yo no puse la dama en F6 porque mi plan, mi supuesto plan en la cabeza era pasar la torre a G6. Mi plan, que en mi cabeza era bueno, pero... Antes de hacer un ataque en el flanco de rey, hay que intentar jugar en el centro, ¿vale? Es que yo no lo sabía. Y la dama aquí está muy bien porque ahora puedes hacer E5 en la siguiente jugada, ¿vale? Si, por ejemplo, tu rival hace F3, que es una jugada típica para restringir este alfil... Y te será una pérdida para el inframundo importante, Gaki. Pues tú aquí puedes jugar E5 ya, ¿vale? Y ahora puedes jugar E5 porque la dama y la torre defienden este peón, ¿vale? Que se te quedaba colgando. ¿Por qué no se puede empezar un ataque en el flanco de rey sin haber roto el centro? Porque si empiezas a atacar en el flanco de rey, las blancas te golpean el centro y te la lían en el centro. Y tú tienes que responder. Y claro, y tú tienes que responder. Porque quieras o no, tu rey por estas diagonales le van a dar hacke también y... O sea, los ataques en el flanco funcionan cuando el centro está cerrado. Ok. Si ahora, por ejemplo, el blanco cerrara... Si ahora, por ejemplo, el blanco cerrara la posición... Uy, mira cuántas flechitas. Pues quiero decir que sería un error para el blanco porque para empezar deja la casilla C5 para el caballo. Sí, hay una casillaza. Vas a venir con la torre, vas a pasar todas las piezas y ahora sí que vas a atacar en el flanco con la posición cerrada. Claro. Vale, este caballo va a saltar aquí. Es que bueno, los dos alfiles se le han quedado una patata. Claro. Esto sería un error posicional, avanzar aquí y cerrarte la posición. Porque al cerrarte la posición te dan manos libres para atacar tú en el... Un poco... Bueno. Son conceptos que tienes... El caso es que yo la desarrollo por E7, ¿no? Sí. Quiero decir, Dama E7 también está bien, ¿vale? Dama E7 también está bien. ¿Qué opináis vosotros, Chess Spain, que dice que siempre hay que jugar a este esquema? Supongo que te referías con negras, ¿no? ¿Qué planes sueles tener tú? Y aquí vas con el plan de torre E6, que es un plan típico para atacar en el flanco. Pero quiero decir... Ya, cuando el centro ya está. Yo te recomendaría jugar en el centro. En lugar de torre E6, por ejemplo, te recomendaría torre E7 para buscar esta ruptura, ¿vale? Te buscaría intentar provocar esta ruptura primero, ¿vale? Yo pensé, venga, Sara decidida, vamos a atacar. Y después de romper aquí en E5, depende de lo que pase en el centro, si se cierra o a ver qué pasa. Si se cierra y luego ya sí que empiezas con este... Ya. Con el ataque. Pero primero te recomendaría jugar en el... Porque ahora, claro, tú empiezas aquí y ya te empiezan a golpear ellos el centro, ¿no? Yo sigo con mi plan. Bueno, aquí te pones gamberra, ¿no? Aquí te pones súper gamberra porque si te toman... Ve. Tiene toda la pinta de que tienes aquí un... Jaqueciño... Bueno, algún patrón, de hecho. Y esta debe ser mate, ¿no? Dama H4. Ya había calculado, sí, sí. O sea, lo que me gusta de que no haya un caballo en F3 es que la dama siempre puede venir a H4 de un saldo. Claro. O sea, eso también lo tienes que tener en cuenta. Cuando el blanco quita su caballo de aquí, esta dama en H4 suele ser un cañón. Yo, de hecho, pensaba... Por el caballo... Ojalá que avance. O sea, ojalá que coma. Perdón. Hombre, si comía era mate, ¿no? Sí. Si comía era mate y no... No comió, de hecho. Ah, tienes que comer tú. Todo esto es partida ya, ¿no? Es que aquí ya me cambia. Aquí yo ya me quedo peor. No puedo cambiar ese alfil. Esto es un error mío. Y ahora el problema es este peón también que se te queda retrasado, ¿no? Bueno, y la torre. Este peón que no hemos avanzado se queda retrasado. Las torres están descoordinadas. Que al peón débil que comentaba el mago tipo. Sí. Por eso te digo que igual lo mejor es quitarte esta debilidad con el 5. A ver, vete para atrás un momento. Porque en el momento que me cambia todo... O sea, yo aquí no podría haber respondido de otra manera. A ver, para atrás. Aquí. ¿Avanzar? Yo puedo... No, no puedo avanzar. Aquí te lo comen si avanzas. Pues vaya mierda, ¿no? Es que claro. Bueno, aquí ya tienes que cambiar todo, parece. Y... Bueno, vas con C5. Pero... O sea, la idea principal que creo que se te quede es que tienes que intentar buscar E5. ¿Vale? En el mediojuego. Antes de llevar ataques... No lo sabía. Solo tú me lo has explicado en el vídeo. Muchas veces. Muchas veces. Lo hemos hablado muchas veces esto. Aprovecho la batería al pildama y atacar el enroque. Ya. Vale, acabas haciendo E5, eh. Ojo. Ya, yo ya hago todo. C5, E5. Dama C7... Pero es que aquí comete un error muy grave. Es que esto es un error. Esto es un error muy... Esto es un blander. O sea, vete para atrás porque me da vergüenza. Es que me da vergüenza esto. Vale, vale. Pero ¿qué jugaríais aquí con blancas para aprovechar? Porque no se puede capturar. Es que es un blander esto. Vale. Pero las blancas... ¿Cómo aprovechan aquí el error? Las piezas blancas. O sea, porque ahí te dejas la táctica, ¿no? Esto es un problema de táctica. Más que... Sí, esto es táctica. Pura y dura. Esto es un error táctico, ¿ves? Profe de error táctico. Hay errores posicionales. Perico dice que le resuelva demasiado pronto la tensión central que muy mal. O sea, si no me motivas, Perico lo veías muy mal. Cuando hagáis errores es súper importante ver la naturaleza de estos errores, ¿vale? Entender si son errores tácticos o errores posicionales. Eso te ayuda a mejorar un montón. El identificar qué tipos de errores cometes porque es táctico. Bueno, porque es que no estoy recuperando. A ver, vete para atrás. No, pero que tienen que jugar aquí las blancas para ganar. Vete para atrás, por favor. No, pero a ver, resuélveme esto. Quiero decir, juegan blancas y ganan. Aquí. Ah. Juegan las blancas y ganan. No, pues dama por dama. No, dama por dama, no. Dama por dama... Eso es lo que hacen partida. En partida te hacen dama por dama. No, aquí hay una jugada que gana de blancas. Aquí hay una jugadita de blancas que gana material. Y no es dama por dama. Dama por dama es lo que te hizo en partida, que es otro error. O sea, te contesta un error con otro error. Lo ves que sale de la marquita. No, mi error es más grande. Eh... Por aquí por el... Chespain y Mipu lo tiene. Y mago tipo... Peón por peón. O sea... Este peón. Y por d6. No. Ganan una... Ganan una torre entera las blancas aquí. Aquí pueden ganar una torrecita entera. Ah, pues dama por torre. Exacto, dama por torre. Peón por, peón por. Y las blancas aquí han ganado una torre... ¿Vale? Se quedan con dos torres contra una tuya. ¿Vale? No. Es decir que aquí eliminan la pieza que está ejerciendo la clavada y luego se comen tu dama. Bueno, hizo dama por dama. Pero, escúchame. Yo tengo una jugada mejor que dama por peón. Vamos a verla. Ah, sí. Eso también. O sea, aquí... Yo aquí cometo un error. Aquí... Vete para atrás, porfa. No, aquí comes de caballo y ya está. Exacto. Pero que estaba desubicado. Vete un momento para atrás. Me he perdido la secuencia completa. Vale. Hace peón por peón. Peón por peón. Y tú aquí haces dama por peón. Claro, yo tengo que recuperar ese peón. Si tú aquí recuperas de caballo, eliminas un peón súper peligroso. Y aquí no estoy mal, ¿no? No debo estar mal. Aquí estás mejor el negro. Por eso. Porque te estás comiendo un c4 también. O sea, este... Es que yo ahí cometo un error muy grave. Este peón de c4 ya no se puede... No se puede defender, ¿no? ¿Cómo lo defiende? Es indefendible. No. Pero bueno, no vale de mucho. Este peón de c4 no vale de mucho porque ya es un peón doblado de por sí. Así que realmente comerte o no comerte este peón en c4 no te arregla. No, no, pero... Pero mi estructura de peones es mejor aquí... Yo creo que estoy mejor aquí si hubiera... Sí, sí. O sea, en la siguiente vas a hacer caballo por c4, dama por c4 y el negro va a estar un poquito mejor. El problema de todo esto... O sea, el problema de todo esto... Incluso cambiar damas. Dama por c4 directamente. El gran problema de todo esto es este peón. Ya. Del blanco, ¿no? Ahora seguramente lo más sabio era volver con la torre para tapar los jaques. O sea, te van a dar jaques aquí y ahora la torre en f8 te salvaría de estos jaques. Pero cuando te vas por aquí con la torre, hay un problema. Que te dan este jaque y te tienes que tapar... A partir de aquí ya estoy perdido. Te tienes que tapar de caballo. El caballo se queda clavado y este peón tiene manos libres para avanzar, ¿no? Y coronarte. Y esto ya sí que... Aquí estás. Aquí quiero llorar. Ya estoy... Ya estoy peor, quieres. Y ya está, ¿no? Y se acabó aquí la partida. Hay que sacrificar la torre para que no corone. Y esto es torre... Torre de más, ¿no? Ay, además es que juego mal. A partir de este momento juego peor de lo que... Ya está. Ya está. Seguiste jugando. Vale, ahí. Ya no hay más. Ya no hay más movimientos. Sí, sí. Bueno. Bueno. Eh... Pero yo creo que el error de esta partida es táctico. Es táctico, es táctico. Es muy duro. Tú te lanzas. O sea... Porque en mi cabeza no sé qué estaría pensando. Aquí en esta posición te lanzas a un ataque en el flanco. Pero bueno, eso yo creo que no es el error principal. No, no, no. A lo mejor puede haber un error de... A ver, hay dos... Hemos dicho que hay dos formas de jugarla. Una forma gamberra, que es lanzarte al ataque total. Pero sabiendo que cuando te rompan en el centro vas a sufrir mucho si no te funcionan los trucos. Pero la forma sólida es jugar por E5, ¿vale? Traer la torre al centro y intentar avanzar E5, ¿vale? Ahora tendrías que mover la dama. Tendrías que mover la dama a F7 o a F6 para poder defender el peón de F5, ¿vale? Que proteja F5 y luego empujar E5. Sí. Pero esto digamos que el plan sólido... Si, la dama por F3 es un blander. Puro euro. El plan sólido de la posición seguramente aquí sería dama F6, ¿vale? Y en la siguiente hacer E5. Tener la torre, ¿vale? Por eso que estoy practicando diariamente táctica. Porque... ¿Qué es lo más decisivo a mi nivel? La táctica. ¡Gracias!